Hola amigos, hoy vamos a hacer arte, vamos a hacer tulipanes, recuerden que estamos hablando de flores, de plantas, de semillas y vamos a hacer hoy unos lindos tulipanes. Yo tengo pintura morada, pintura anaranjada y el verde para el color y también unos tenedores, vamos a hacer contenedores, pueden ser de reciclables, de plástico o otros tenedores que tengan. Ok, miren, voy a hacer tulipanes, miren, aquí tengo la pintura, doy a untarle el tenedor, vamos a ver cómo salen los tulipanes. Los tulipanes, miren, vamos a pintarle todo el tenedor para hacer, ahora hacemos los tulipanes. Miren, aplasta el tenedor, miren, los tulipanes, pintando con el tenedor los tulipanes, miren, unos tulipanes morales. Miren, 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 ahora voy a hacer con el tenedor, con otro tenedor, el tulipanes de color naranja. Tulipanes de color naranja, miren, tulipanes de color naranja. Pero le falta algo a mis tulipanes, ¿qué les falta? El tallo y las hojas, ¿no es cierto? Y voy a usar mi dedo en la pintura, miren, la pintura verde para hacer mis tulipanes. Tengo mis tulipanes, miren, el tallo. Mis tulipanes casi están listos. Y me faltan unas hojitas, miren, los tulipanes tienen las hojas grandes. Miren, casi listos. Hagan esta actividad en casa, no se olviden de mandar fotos y videos. Qué hermosos que quedaron mis tulipanes, miren, bye amigos.